Comenzamos. El Instituto Colombiano Agropecuario ICA autorizó la siembra de la primera semilla de maíz transgénica producida en el país. La autorización fue otorgada a la Federación de Cultivadores de Cereales, quien lideró la investigación llevada a cabo desde el año 2014. Ampliemos. Las regiones en las que se podrá sembrar esta semilla de maíz transgénico son la Orinoquia, la zona cafetalera, el Caribe Húmedo, los valles de los ríos Magdalena y Cauca. Todas estas zonas están sobre los 1.200 y en algunos casos 1.800 metros sobre el nivel del mar. Esta semilla aprobada por el ICA cuenta con características que les permiten a las plantas de maíz desarrollar tolerancia contra insectos lepidópteros.